Cosas cagadas que puedes hacer con máscara. Bailar con una indigente. Cosas cagadas que puedes hacer con máscara. Si en una rosa estás tú, si en una respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándolas estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Van de pensar que los pichos mexicanos estamos locos, somos brujos o algo. ¿Cómo te voy a olvidar?